ahi esta el aparato este ahi esta este ahi esta esto que otra vez echate para aca tu veis echate para aca para yo ahi esta esto esta esto que es esto ahi mira que es el aparato que sera esa vaina nada de eso no se lo bueno dejame alla ahi mira ahora te lo muestro si ya mira cuantas sillas necesita la gente y hay que hacer algo con esta vaina hermano vamos para alla veja abriendo la otra veja abriendo la otra alla 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 y este momento aqui se atropea ahi dale mira esto se han partido varios uy se van a meter esto va a ser economica de una muerda mundial mira todo eso desde hace cuantos años imagínese eso hace cuantos años bueno vamos alla abriendo 8 años mira es sucio sucio para espera espera si para ver que es oiga y tiene todo que hijo de puta mira la neguera la planta eléctrica planta propia no hay luz aqui aqui no hay no hay no hay aqui es difícil es difícil ya pero si si ah 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 ah